La indefinición de la designación en los magistrados de la Corte por parte de la Asamblea Legislativa de Panamá y las investigaciones a diputados por los resultados de irregularidades en las auditorías de las partidas circuitales tienen al Gobierno, al Congreso y a la Corte enfrentados. La pugnacidad que se ha venido reportando en las últimas horas entre los poderes legislativo y judicial y el Poder Ejecutivo tienen a los funcionarios públicos en Panamá en el ojo del huracán. situación que no ha afectado la marcha del país, según explicó el propio presidente Juan Carlos Varela. Dirigentes de oposición han denunciado una escalada de intimidación contra diputados y partidos políticos señalan que la Fiscalía y la Contraloría responden a requerimientos de casa presidencial indicando que el propio presidente habría ordenado procesos legales contra dirigentes de oposición. En el seno de la Asamblea Nacional de Panamá se creó recientemente la Mesa para el Pacto de Estado por la Justicia una iniciativa de empresarios y el Colegio de Abogados de Panamá que busca reunir a los poderes para llegar a acuerdos en pro del país impulsada por la Presidenta del Parlamento, Janibel Ábrego. Pero el primero en rechazar reunirse con los demás poderes ha sido el propio presidente Juan Carlos Varela acción que ha sido repudiada por los miembros de la oposición. ¡Gracias! ¡Gracias!